¿A quién crees que gane? ¿Escone o Asesino? Asesino ¿Quién se te hace más guapo? ¿Valleste o Bennett? Bennett Claro, pues sí ¡Te lo damos en tres! ¡Dos, uno, tres, cuatro! ¡Cuánta ruta, madre! Más anteriormente No, hombre, desde ahí esa no es una buena señal Ahora, ¿usted se atrevería a darme un beso ahorita? Y más, más atrás 100% de las personas que están aquí, 90, están con Asesino Asesino Justamente aquí está el ring ya tal cual Donde se enfrentan los luchadores, máscara a máscara Hoy se van a enfrentar rima contra rima ¡Hasta toda la banda! Asesino Es la cuarta vez que tengo la oportunidad de estar de cerca con Red Bull En veces pasadas estuve tan cerca que como vieron hasta intercambié saliva con los participantes Debido a esta situación del bichito La Red Bull en esta ocasión será puerta cerrada Sin embargo, gracias a que mi papá es dueño de la Red Bull México Pudimos tener entrevistas con los participantes Solo con cuatro El Joyker En plena vacación Me agarraste Me sacaron de la barrita del jacuzzi ahí para venir a participar un rato No sé, apuesto bastante por Asesino Por mi compatriota Stick Por Bayesté que me gusta mucho su estilo Tienes así como dijeras, güey El peor escenario es que me tocara en primera ronda ¿Contra quién? Quizás contra el cone o Asesino Pero ni tan el peor, ¿no? Quizás como que También es un muy buen reto Es alguien Medirse a los mejores de la historia Es algo que todos quisieran ¿Cómo están las medidas sanitarias? Cuéntanos Porque literal ahí está Joyker Y está Blon Esperando a que un cabrón se enferme Para entrar en su lugar No, bueno, pues obviamente todos estamos teniendo los cuidados Digo, obviamente para entrevistas y tal Pues nos quitamos la mascarilla Pero si tratamos de tener ahí como la distancia y los cuidados Obviamente cada dos días nos están haciendo la prueba de PCR O sea, ya tenemos la nariz de Tony Montana, amigo Pero de ti yo me puedo burlar Soy Carmen bebiendo tus lágrimas Como en su última Hasta nunca De verdad esta rima sí se disfruta Pero aunque no lo entiendes, pana No empieces a hablar de nieve si estás con Tony Montana Para entender la importancia de este evento Realmente quien gana una nacional Ya se convierte en alguien importante dentro del freestyle Pero aquellos que ganan una internacional Esos ya son top, top, wey Uy, son grandiosos Poniendo un poco de la historia que los mayores de 40 Y menores de 12 deben conocer Una vez Skone, que es español Ganó la Red Bull Internacional en Perú El Hugo Sánchez del freestyle asesino Gana el año siguiente el cinturón en México Contra el argentino Wos Siguiente año, asesino pierde contra Wos en Argentina Al año siguiente, es decir 2-19 Asesino y Wos se enfrentan Y asesino gana En esa misma competición asesino pierde contra el colombiano Ballesté La final de ese año, el año pasado Es Ballesté contra Bennett de España Bennett en su casa se lleva el cinturón En pocas palabras y en resumen Estos que nombré son a los que hay que seguir de cerca Pero en una Red Bull Todo puede pasar Y si no lo creen y no vieron la Red Bull La producción de este año sin duda fue mágica Con asombro veíamos como el escenario se iba transformando en cada batalla Sin duda nos regalaron un pedacito de futuro Felicidades Inclusive Nos mandaron Este paquete Que vamos a ver que contiene Ah Que curioso Un Red Bull Yeah No tiene nada más No es cierto Si tiene más Tiene una gorra No manches wey Esta chida eh Me la voy a cambiar wey No manches Mira Oh manches Lo voy a dejar con todo y etiqueta wey Mira que más trae Otra Red Bull Para compartir con una vieja Ahí está bajo mis redes sociales Para que me manden deme Esto está así como Como acá eh Creo que este es el premio mayor Este es el importante A ver aguanten No está en inglés wey Instrucciones para el uso Pinch the bottom Hates this nut And pull the lens The bottom Break it in support Claro Será como lupa Así como para transmitir A ver vamos a hacer la prueba ¿Se ve diferente? Si no Orale Ay para que lo disfrutes desde tu celular wey Deja punto la Red Bull wey El porno Rima tras rima El camino se fue abriendo Para que al final Llegaran dos Pa' que la punte cabrón Yo soy el mejor de la improvisación Yo soy como un oso polar En el desierto campeón Rapeando dos iguales Sin peligro de extinción Si vives en un iglú No puedes hablar mal del sol Ahora que me estás hablando wey Yo soy tan genial Sabemos que en el ritmo Yo siempre sueno genial Cinco Cuatro Tres Dos Uno Raptor Campeón Tenemos a Bennett Haciendo entrega Haciendo entrega De campeón a campeón De campeón a campeón Histórico momento eh Desde aquí felicitamos al campeón Comparte el video si te gustó Nos vemos en la próxima Cuídate mucho Bye bye El raro del sol reno Que tenía la nariz Reja como un tomate Y un brillo singular Yo ok Le diría a Santa Claus Que Unas rimas improvisadas Le diría que Cuando yo era niño No era tan buen camarada Pero te das cuenta Que los regalos No son lo mejor Que la vida no es un cuento de hadas Y si le tuviera que pedir algo Es que a mi sobrina no le falte nada Todos sus compañeros Se rellen sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Me regalara otras dos semanas O al menos otras tres En República Dominicana Pero bueno La verdad Lo que se le dé la gana Yo solamente estoy bien Con que mi familia esté sana Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y el Rolfo lo eligió Por su singular nariz A Santa Claus El que te dice Te voy a dar tu regalo Pero no te lo voy a dar Si eres un niño malo El único mensaje Que puedo dar en Navidad Es que no solo ese día Debe haber caridad Santa Claus Viejo desgraciado Ni siquiera un chicle mascado Me ha regalado Algo así era No sé Siempre me lo cantaba Y yo lo repetía